El Comité Estatal para la Seguridad en la Salud de San Luis Potosí confirmó 98 casos nuevos de COVID-19, para un total de 58.047. Además, se dio a conocer la lamentable defunción de 19 personas, para un acumulado de 4.887. Los nuevos positivos corresponden a un grupo de 51 mujeres y 47 hombres de entre 19 y 79 años de edad. La mayoría adquirió la enfermedad de manera local en 11 de los 58 municipios del estado. Así lo informó el director de Salud Pública, Fernando Hernández Maldonado. En esta ocasión son 81 los que se están reportando, 63 del municipio de San Luis Potosí, 18 del municipio de Soledad y también en la zona del altiplano son tres casos esta ocasión, todos ellos en el municipio de Matehuala, en la jurisdicción sanitaria número 3, también con un incremento de ocho casos. Recordemos que son los municipios que están aquí alrededor de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. De estos ocho casos, tres corresponden a Santa María del Río, dos en Armadillo, uno en Salinas, uno en Villa de Ramos y uno en Villa de Reyes y también en la zona media que es de las regiones donde pues ha continuado esta transmisión también de manera vaya continua, pues tenemos uno en Ciudad Fernández y tenemos tres, dos perdón, en el municipio de Río Verde, son los que se están presentando el día de hoy y vaya en el resto de las regiones, lo que es particularmente la zona de la Huasteca, pues esta ocasión no estamos teniendo casos en la parte norte, tampoco tenemos casos en la parte de la Huasteca Sur y en lo que es la zona central, en el municipio de Tampamolón se está reportando un caso. Y bueno, otras dos personas para dar cuenta de estos 98 son foráneas. Las 19 defunciones corresponden a cinco mujeres y 14 hombres de entre 49 y 90 años de edad. Diez de ellos eran residentes de San Luis Potosí, dos de Soledad de Graciano Sánchez, una persona de Santo Domingo, otra de Alaquines, una más de Lagunillas, una del municipio de Río Verde, otra de Ciudad Valles, una de Tamazunchale y una más de Gilitla. En resumen, se han estudiado a 137.167 potosinas y potosinos que han sido identificados como posibles casos de COVID-19, de las cuales se han descartado 76.060 personas, mientras que 3.060 permanecen a la espera de sus resultados. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.